Bueno, el análisis que estamos haciendo está un poco reflejado en el lema de este evento, retomando la curva, con la esperanza de siempre. O sea, el año pasado tuvimos un incremento de área que repercutió obviamente en mayor producción, con un año más o menos normal. Este año tenemos otra vez una predicción de aumento de área, con lo cual podíamos llegar clima mediante también y aplicación de tecnología mediante a una producción que no teníamos de hace 10 años, con lo cual estamos optimistas de ese punto de vista. Pero bueno, todo el sistema productivo de alguna manera lo que hace es reemplazar áreas de un cultivo por el otro. Este año se está dando por la caída que se predice para el maíz en algunas zonas del país. Y esto, bueno, de alguna manera conforma, pero también nos dice la torta no crece, ¿no? Crece a lo mejor este año para la soja, no va a crecer para los otros cultivos como el caso del maíz. Y bueno, y va a crecer probablemente también clima mediante en las últimas próximas semanas del trigo, que es un socio de la soja. O sea, la mirada es más positiva que otros años por retomar la curva, pero bueno, crítica respecto a que seguimos teniendo un nivel de retención enorme, menor aplicación de tecnología de parte de los productores, una capacidad ociosa en la industria muy grande. Pero bueno, y un mercado también internacional donde los precios han bajado como no habían bajado hace muchos años, ¿no? Así que estamos de alguna manera un poco comprometidos, ¿no? Más producción, precios más bajos, probablemente los ingresos, la torta sea un poco más chica, ¿no? Rodolfo, se están analizando diferentes instituciones, diferentes sectores alternativas en cuanto a una rebaja en los derechos de exportación, que sería muy importante también para el desarrollo de lo que tiene que ver con el cultivo de soja. Sí, por supuesto. La soja, como decimos siempre, ha sido discriminada porque el nivel de retención es muy alto, es un tercio de la producción, como se dice de tres camiones, el gobierno se lleva uno. Pero bueno, entendemos muchas de las razones que han llevado a esto. El país está aparentemente ordenando, ojalá tengamos en poco tiempo una respuesta, por lo menos en el sector sojero, de una rebaja significativa, ¿no? De la retención para poder crecer. Si no, vamos a seguir produciendo 125 millones de toneladas, 130 en los buenos años y no las 180 o más que se predicen si todos los patitos estuvieran alineados, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mercados más principales que hoy tiene Argentina abierto para lo que es la oleaginosa? Bueno, desde el punto de vista del aceite, es la India, más del 40% del aceite nuestro, somos los primeros exportadores mundiales. Desde el punto de vista de la harina, Europa es un poco más del 20% y después es muy atomizado el tema de la harina de soja, que también somos por ahora los primeros exportando. Y bueno, biocombustibles no es muy significativo, pero países de América Latina, algo en Europa. Pero bueno, en harinas tenemos países como Vietnam, Indonesia, que son importadores muy fuertes y estables para la Argentina, pero no tenemos que descuidarnos, porque los competidores siempre están tratando de mostrar alguna diferencia para poder entrar a esos países, ¿no? Rodolfo, ¿qué desea? Ni en grano es China. Pero bueno, el grano nunca es un poco más del 10%, siempre es un 10% más de la producción, así que no es tan relevante como lo que exportamos con valor agregado.